Para NovoPiel, lo más importante es la salud y belleza integral de sus pacientes. Por ello, hemos creado para ti NovoPielMed. NovoPielMed está integrado por profesionales de la salud, especializados en dermatología y medicina estética de vanguardia, apasionados por brindarte una experiencia superior con tratamientos tales como Plasma rico en plaquetas. PRP, la bioestimulación con plasma rico en plaquetas, es un procedimiento autólogo, es decir, que se realiza con las propias células madre, así como con factores de crecimiento y antioxidantes del paciente de forma natural y sin dolor. Su objetivo es retroceder las señales comunes del envejecimiento en el área facial, cuello, escote y manos. También busca mejorar patologías frecuentes como manchas, marcas de acné, estrías y cicatrices. Al ser autólogo, este tratamiento no presenta ningún riesgo de alergias o reacciones secundarias, además de asegurar un efecto de larga duración. Toxina botulínica, Botox. En NovoPielMed, nuestros especialistas diagnostican de forma precisa las zonas faciales y corporales que pueden beneficiarse con la aplicación de este producto para obtener un resultado espectacular que refleje un rostro relajado y juvenil. Rellenos faciales. El relleno con ácido hialurónico, Juvederm, es un tratamiento de última generación que resulta mucho más efectivo y tiene un efecto mucho más duradero que otros tipos de rellenos de arrugas, surcos y labios. Te invitamos a conocer NovoPielMed, tratamientos de última generación, diseñados especialmente para ti. NovoPielMed.